Pues tuve la fortuna de ser invitado a hablar precisamente del tema de la elección Y los grandes retos que tenemos las autoridades electorales de frente al proceso electoral que se viene Y creo que es muy oportuno hablar ahorita de reelección Ahorita cuando se están construyendo las normas estatales sobre el tema Es muy conveniente porque la constitución lo que hace es establecer los parámetros mínimos de aplicación Sin embargo la regulación y propiamente la definición concreta de muchos aspectos Y de los alcances de esta gran reforma de 2014 pues queda a cargo de los congresos estatales Entonces el gran reto que tenemos ahorita enfrente pues por supuesto es establecer los alcances Y esto se hace a través de la evaluación de los principios constitucionales Lo que buscamos a través de estas pláticas es señalar fundamentalmente Que tenemos las herramientas constitucionales para darle funcionalidad al sistema Lejos de quedarnos inmóviles de frente a lo que desconocemos como es el tratamiento sobre la reelección Tenemos constitucionalmente los principios que rigen la función electoral primero Y después la vida democrática de México ¿Cómo es esto? ¿Cómo se garantiza el derecho a ser votado de quienes están ahorita desempeñando alguna función pública Y quieren elegirse consecutivamente? ¿Cómo se garantiza el derecho de los partidos políticos O la atribución de los derechos de los partidos políticos Para ser quienes postulen a los candidatos? ¿Cómo juega por ejemplo Los candidatos independientes? ¿Qué papel juega el apoyo ciudadano que obtuvieron Para postularse cuando fueron electos? Estas y otras muchas interrogantes podemos responderlas todas Con base en los principios constitucionales que tenemos vigentes El derecho a ser votado de quien hoy está en una autoridad electa Es el mismo derecho a ser votado de quien no lo es Quiere decir que la reelección lo único que hace es ponerte en el mismo plano Que cualquier otro ciudadano Sin la limitante a tu derecho a ser votado Pero estás sujeto por supuesto a la normativa interna de tu partido político Totalmente definitorio por los partidos políticos El orden constitucional resguarda Y no movió hasta hoy en la mañana por lo menos Nada relativo a la atribución a facultades Y orden jurídico interno de los partidos políticos Puede ser que sea el mejor servidor público Pero probablemente para el partido político no sea el mejor candidato Así es que será el partido político el que defina Con quien va a la contienda electoral El haber sido un servidor público le da eso La ventaja de tener ya a cierto sector ciudadano En el conocimiento de cómo se desempeña como funcionario Pero electoralmente está en el mismo plano que cualquier otro ciudadano Yo creo que desde hace mucho tiempo Desde hace una década aproximadamente Estamos viendo romper paradigmas Que tenemos arraigadas por razones históricas Hoy ya no es posible contemplar que esas razones históricas Por ejemplo tratándose de la reelección Permanezcan inamoviles Tenemos que cambiar acordes a las nuevas exigencias sociales Y si el constituyente consideró Que era necesario establecer un parámetro de medición De la función pública por vía de la reelección ¿Cómo es esto? Pues que sea el electorado el que califique a un servidor público Con su voto o no Dando la posibilidad de la reelección Tendríamos que caminar en ese sentido sin ningún problema De alguna manera brincando, superando Las limitantes históricas que existen Como en el caso de Porfirio Díaz No veo cómo esta nueva implementación del diseño constitucional actual Pueda traer como consecuencia el olvidar la historia Y demás las razones históricas De frente a nuevas necesidades de la vida nacional Políticamente hablando ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.